La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Esa es la lucha con todo el mundo, en el arte de mi piel esta pelea de la frontera. La frontera para llegar atrás, la frontera para llegar a la frontera, la frontera para llegar a la frontera. El día de pago de vuelta, la historia de Nostar no va a lanzar, tu cuerpo no representa, porque los japoneses puritan y mi idioma pucha. ¡Ah, ah, ah!,